¿Qué pasa, gente? Aquí en Eivor estamos en... Va de shock infinito, en nuestra cuarta parte. Y bueno, lo último que hicimos fue conseguir el plásmido... ...que nos permitía lanzar electricidad. ¿Cómo se llamaba? ¿Potre eléctrico? Algo así. La ley del hombre... El hombre siempre ha sido mitad necio, mitad héroe. Nunca conseguí saber qué mitad era más. Vale. 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 ¡Gracias! Joder... Cómo un jinete eléctrico. ¡Suporte tengo! ¡Necesito más tiempo! ¡Ahí! ¡No hay munición! ¡Viva! 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 ¡Listo! ¡Ah, vale! Mejor Bien Lace una y se extendía Joder Bueno, teníamos que ir hasta allí, ¿no? Se me ocurrió darle A ver Si hay algo extra En plan... Objetos, manzúas... Argos O ropa Si... Bien, ¿eh? Ah, vale Nuevo sombrero, experto en tecnología Eh... Hazte más difícil de detectar Afecta a torretas automáticas, dirigibles y patriotas motorizados ¿Si? Ya veis lo que es un patriota Vais a flipar, chavales Imaginad... ¿Uno de los robots esos que ya han salido? Pues ya sabéis... Os voy a acordar que salió en el anterior parte Mientras que no nos salga el siguiente enemigo Que es más difícil aún ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! Ha muerto porque el tío es subnormal Y se puso delante de la bala ¡Ya está! Si las armas no matan Matan las balas Y es que se ponen en medio de la bala ¡Ya está! Bueno, a ver... Vamos a darle un poco de prisa Ya que... Lo que es investigación es sí En estos juegos no es tan importante Eh... Sale... Trae... Vale... ¿Cualquiera hay para darle? No... Todavía está ahí... Ya me estoy liando... Estoy estresando... Eh... Vale... Ahora sí... Hacía falta para darle algo que estaba por aquí, ¿no? Si... Lo he perdido... Lo he perdido... Si... Si... Lo he perdido... Si... Pero llegamos aquí... Y al final... No hacía falta... Al final eléctrico... Que la tiene ahí... A la del filtro... Porque teníamos que mover... Esas cajas... La verdad que yo no me acuerdo, y... Esta no me cuesta... A ver si por aquí... A ver si está por arriba o algo... Mira que no me gusta hacer esto, pero bueno. Lesionando por ahí, pero... Ah, hay que volver, fuck. No way. Venga, hay otro ahí. No se me ha gustado ya tirando, vayos. Pues bien, no me ha gustado ya tirando. Ahí, ahí, venga. Me alegra que estés de mi parte. Normal, si no te he reventado, payasa. Un lanzacohetes, que... Buenas armas, pero no me interesan. Venga, vamos. Creo que no había más enemigos. Uy, me he quedado algo vendido. Si, me ha devuelto donde estaba. Bueno, entonces por aquí tenía que haber... No, esto es para darle. Así que a ver... ¿Tú sí? Bueno, voy a hacer. Ya fue esto. … I good-y se me ha ayudado. bien A ver, no ha dado Va a ver Dios A ver Ah, guay, me voy a hacer sales Venga, 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 venga Venga, GG, sí Nada ha colado Parece bien o no? Parece A ver si nos mandaron lejos para hacer esto A ver Me parece que no entiendo cómo haces lo que haces, esos desgarros Siempre los he visto como puertas Cuando era más joven, sólo habría los que me encontraba Recuerdo crearlos Podía ir a donde me apeteciera Pero siempre quería volver ¿A dónde? No lo sé ¿A mi familia? ¿Cómo haces eso? Sea lo que sea Fijaos, si un problema no vendría bien Pero es que... ¿Recuerdas que dije que he tenido mucho tiempo para leer? Pues intenté descubrirlo He leído libros sobre física y otros temas así ¿Sí? ¿Y qué aprendiste de ellos? Que entre lo que vemos y lo que es Media un mundo de diferencia Sí Uh pues Me exigencia De acuerdo con el chabalpudo para los soldados Ah bueno, tengo salas. Muy bien, sin salas como que nada. Mierda, en serio mierda. Así que voy a ir por aquí al de sal. Me encanta, me encanta. A ver, no se que se puede levantar esta puerta. Vale. Sigo buscando salas y he encontrado algo así creo. Que puedes encender algo y... Bien. Son dos usos, ¿no? A ver. Visión. Bien. Y... No se que confunda. Desmontarse de un aerocallel. Aumenta la velocidad de movimiento un 50% más. Rápido durante un segundo. No me interesa. Veis. Lo guardamos que ahora está, pero... No lo veo... Un uso que tú digas. Hostia puta. No he... Me has descubierto... La palacer. No. Vale, no hay nada. Pues se supone que si... A ver, si esto es lo de los botones y hay electricidad debería poder encenderse. Encenderse. Bueno, a ver. Había que apuntó todo antigamente, ¿no? Bueno. Vamos a encender ya esto. ¿Se ha ido a estar patriota, no? Pues preparaos y creo que ahora venía gente. Venga. Ya viene la cabina. Sí, sí. Te abandonarás mi dulce Elizabeth. Cuando tenga lo que necesita, te dejará sola. ¿Qué otra cosa cabría esperar de un mentiroso asesino de mujeres? Padre. Profeta. Seas lo que seas. Me voy a ir y no podrás hacer nada por impedirme. Mi dulce niña. En eso es en lo que te equivocas. Adelante. Aquí tienes. Sí, mejor de lo de nuestro lado. Sí. 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 El juzgado se da. Sí. ¿No? ¿Verdad, rival? ¿Dónde está? Uff... A lo de abrir... ¡No! 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 ¡Le da a disparar al puto Riffa Franco Tirador! ¡Uy! Pero hasta he perdido algo de dinero... Bueno... Da igual... ¡Hostia! Ahí hay cobertura... Ah, venga... Deja subir... A ver lo que arriba... No es algo... Ahí está... Llegará... Sí, llega... Ú... Ú... ¡SACiminar! ¡R Feliz! ¿Dónde? Venido, 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 venido! ¡Venga, se coma... ¿En serio? Si vosotros no los veis, ¿dónde está? Ahí no Os los veo ¡Bengi! Bien, 1 Nada, nada, ahí, que mierda ¿Dónde está el deck? ¿Dónde está? ¡Recargue! Vamos Vamos A ver Sí, sí, a ver si te empiezo yo y te voy a decapitar un balazo Ya voy a ver eso Bien, entonces encontré donde está el otro Vámonos, voy a ir por culo a todo el mundo, estoy hasta la hordiga ya Mientras estabas inconsciente en la playa repetías el nombre de una mujer Ana No quiero hablar de ese tema Yo, lo siento, no debería haber husmeado Dime, ¿de dónde eres de Witt? Nueva York ¿Y qué hiciste allí? Asuntos de este tipo, nada que se preste realmente a incluirlo en un currículo Menos mal que apareciste justo cuando lo hiciste ¿Cómo crees que he acabado aquí? Aposté, y ahora debo dinero a tipos con los que no conviene estar en deuda He venido a saldarla, lo de rescatarte, ¿por qué crees que ha sido porcaridad? ¿Quién te ha enviado? Alguien que estaba dispuesto a ocuparse de mi deuda a cambio de ti Bien y sin Moodle, ah, bueno, pues nada Como te voy a vender un tío para yo no tener deuda Ah, pues bueno, hace buen día, eh Pues bueno, está Reclame de problemas Vamos a ver Y algo Pues tío, pero está súper bien hecha, eh Ah, no se va a ganar Bien Vale, ahí estoy, espérate Si, si, espera, espera Ay, este le han priorizado ahora Te lo he buscado, te lo he buscado todo gilipollas A ver, viene por mi a Mele Vale, no queda nadie más. Ah, y este es el que vende los gendos, no. Bueno, los gendos para recuércate. Mira, una escopeta de guarda y todo. Una de la divina. Un dado. Pues si. No era lo que te haya contratado para escribir esas señales, ¿no? Sería... En plan, queremos que salga nuestra... Queremos que salga de tu deuda además porque la chica nos viene bien. Por lo que parece. Se lleva, ¿eh? Lo que me recetó el doctor. Vale. Vale. Toma esto. Eso servirá. Vale, seis de zona. ¿Estás bien? Quiero ver París. Y también quiero ver... todo. Bueno, eso es cosa tuya ahora. Nadie te lo... Espera. ¿Qué es eso? 40 norte por 74 oeste. Eso no es París. Es Nueva York. ¿Cómo sabes eso? Si hay algo que tenía en la torre, era tiempo de Witt. Tiempo para estudiar cosas como geografía. Joder con la tierra. Y había un tipo que me ofreció liquidar mi deuda a cambio de ti. Vamos. Vamos. Todo va a salir bien. Date la vuelta y habla conmigo. Eh, hija de... Es que sea lento. Yo ya lo estaba viendo. Es que se la he visto en la mano. Bueno, ve. Muelle de Fington. Resulta que la chica no es nada tonta. Y preferiría no ganarme su antipatía. No vea. Nos ha metido en toda la sien con una llave inglesa. UnKrS por Facebook. Vale, lo pudo ver. No hay hacerlo a él 자신itura. Claro es ese es ese un slowán. Le sentimos aún estas metaparte en algunos medios? Esta no te muestra nada. No vale. Dede que no te vastiras. No dejáramos algún tipo de ruptecos. Se va. Un negro con piel roja, ¿no? Y nos meten otra vez en plan de, eh, Nicky. Y nos da. Porque lo vale, ¿no? Mierda. Hostia, un handyman. Oh, wow. Así que tú eres ese falso pastor sobre el que tanto hemos oído. Armaste un buen revuelo en la rifa. ¿Eres Fitzroy? La misma. No tengo nada contra ti ni contra Vox Populi, pero este dirigible del que me tienes colgando es mío y me hace mucha falta. ¿En serio? Porque a mí sin duda me parece el dirigible de Comstock. Mira, no estoy buscando pelea. Hay una pelea de Wit. La única cuestión es, ¿de qué lado estás tú? Comstock es el dios del hombre blanco, del rico, del despiadado. Pero si crees en la gente corriente, únete a los Vox. Si crees en la gente honrada, únete a los Vox. Solo quieres el dirigible. Y los Vox te lo darán, pero antes tendrás que ayudar a los Vox. Hay un armero en Finto que puede suministrar armas a nuestra causa. Consíguenos esas armas y te devolveremos tu dirigible. Vale. ¡No! 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 Ok. Oh, mira. Happy sex. Samuel siempre pensó que... A ver, añade la angustia de encadenar el efecto de explotación de un enemigo. Clinatorio del domingo. Iba de la mano con el escritorio del lunes. La ciencia es el lento descubrimiento del proyecto de Dios. Tras dos años en la Torre del Cordero en Monument Island, enfermó de cáncer de estómago. Recé al profeta. Y el profeta nos trajo un milagro a través de su servidor, Fink. No sé si llegaré a acostumbrarme a un marido ligado a un esqueleto de metal. Pero... Mejor un handyman que un marido muerto. Muy buen. Bien. Sales... Está por aquí entonces. Os pones un gran ABIX. Uf. Oye... T �is lucha de esto. Calderilla. Ya está. Nos pones a esas monedas. Bien. Tres par aquí. Todo lo que tenga un sospechoso en su poder En su residencia puede conquistarse como prueba Déjenme ver si Sigo mejor Evadirles ¿Estás llevando la peor parte? ¿Sabes qué está diciendo realmente? Pues está diciendo Me he equivocado Uy, mierda, se ha ido a robar Sombrero de correcaminos Si tu escudo se rompe, cuenta la velocidad de movimiento Hostia Venga Ah, mierda ¿Vendrá alguien más? ¿Qué quiero? No 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 Joder hermano. Mi puntería es tortera. El profeta me guía. Ah, y me iba sin... No jodas. Corre, corre, corre. No, corre. Venga. A ver. ¡Por la familia! Uf. Ah, guay. No tiene ni munición el... ...el Patriota. Joder. Venga, que engaño... ...a que pueda poder curarme. No me rindo. Pues listo. Que no voy a dejar pasar el tema y no te habrías metido tantos escopetas en el pecho. A ver... ...que se asuste, pero... ...yo no me mato con esa mierda. A tope, ya tengo todas las alas. No pasa nada, la hombre no te voy a matar aún. A ver... ...porza las puertas. Mira, voy aquí, granuja. ¿Quieres saber qué hacemos con las polizonas bonitas? Seguramente no. Bueno. Eso suena muy forma, eh. Vale, venga Corre, 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 corre Solo quiero hablar contigo He dicho que no te acerques ¡Elizabeth! ¡Espera un momento! ¡Es que no estoy enfadado! ¡Cuidado! ¡Apartad! ¡Apartaos! ¡Joder! ¡Guantita sea! ¡Dios mío! ¡No pienso ir contigo! ¡No entres ahí! ¡No necesito alguien! ¡El Cordero! ¡Es ella! ¡No no! Es tonta ¡Soltadme! ¡Ya la tenemos! ¡Oh, tío! Tiene que haber otra entrada ¡Cara, tío! No es que sea tonta Es especialmente subnormal ¡Joder! Necesito botiquines ya ¡Tropas solicitadas en camino! ¡Cállate al Gaya de una vez! ¡Suéltame! ¡Suéltame las manos de encima! ¡Déjame ir! ¡Tiene quien te quiere y tenemos intención de entregarte! ¡Cállate! ¡Hay alguien ahí! ¡Detenedlo! ¡Ah! 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 ¡No me ha dado tiempo a lanzar ni el plan mío! Bueno, no pasa nada, amigo mío. No pasa nada. ¡Eh! ¡Bien! ¡Yo no quiero ganar bien! ¡Oh! ¡No puedo ganar... ...no me he dado el problema! ¡Oh! 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 ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Difícil es difícil! ¡Cumple el objetivo! ¡Difícil! 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 ¡Ah mira! ¡Echa el cañón! ¡Nada! ¡Estamos en un huevo! ¿Dónde está? ¡No! ¡Mola! ¡Abir puerta! ¡Sale! ¡Elizabeth! ¡Espera! ¡Joder! ¡Espera! 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 ¡Elizabeth! ¡Espera! ¡No vean! ¡No vean! ¡No vean! ¡No vean! ¡Que mal nos va a pasar! ¡No vean! ¡No vean! ¡No vean! ¡No vean! ¡Lo se debe de ver mo! Uh, si me vas a salvar Elizabeth Efectivamente Así que venga, cógeme la mano Ah, esto es para la protección, ¿no? A ver 100% más de la cadencia de tiro Es posible petición Vale Pero deducen retroceso, ¿eh? Y no hay ninguna más, ¿no? Nope Y de escopeta no hay ninguna, ¿en serio? ¿No? Ah, sí, 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 sí No, sí, está Pero fuera de recarga No sé No sé Luego están las bancas Las bestias de carga Vale, a ver Ahora podemos comprar la anzúa Unos 50 pagos cada una Tenemos 10 Nada, con 10 podemos Vale Así Vamos a hacer una escopeta Ahora vamos a coger una Ahora vamos a coger una Y... Ya está Y de zona A partir de aquí A partir de aquí Yo ya os digo que Se empieza a poner Ya un poco Raro El juego Por cosas que pasan ¿Quién te ha enviado a localizar a este tipo? Daisy Fitzroy ¿Eso bien una gran heroína o la peor de las escorias? Depende de quien esté hablando Si cumple con lo del dirigible me da igual que sea la reina de Holanda Chen Ling Al menos maquinista desde el... 1905 Hostia Esta parte era fácil Lo tengo Bien Por allí Un monto a cargas Debería llevarnos hasta 5 Y conseguir que nos maten Ya te paso Bueno, que nos maten Que maldad Shhh Deja de merodear Lo del campo es mía Oye, no me sale, no me sale Venga, venga Estaré a mantenerte provisto Tengo que mantenerte provisto Venga 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 Pero si a B vayas a atacar a tu puta madre En términos básicos Venga 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 Cuatro balas Venga 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 Soy creyente pero no estúpida. Su bastarda no se criará bajo mi techo. Mi madre. Ella me hizo encerrar en esa torre. Tan solo quiero salir de esta ciudad. Por favor. Vale. Bueno, de todas maneras quería escuchar esto. Voy a ser súper feliz. De la tontería de la niña milagrosa. No quería la niña. Parece que la tanonizada primera dama hubiera preferido que la simiente del profeta se hubiera simplemente setado en las sábanas. Joder. Saludos. Me llamo Jeremia Pink y quiero compartir contigo mi credo personal. ¿Cuál es la criatura más admirable sobre la paz de la Tierra? Las abejas. Pues la abeja. ¿Alguna vez has visto una abeja de vacaciones? ¿Alguna vez has visto a una abeja cogerse una baja? La respuesta, amigo, es no. Así que yo digo, sé como la abeja. ¡Sé la abeja! Bueno, una abeja no se puede dar de abajo, primeramente porque si está mal, muere. Práximamente. Es decir, tienen una vida muy... Hola. ¿Señor Dewitt? Eh, sí. Le paso con el señor Fink. ¿Qué pasa? Dewitt, aquí está. Una llamadita, ¿eh? Escúchame, hemos estado observando y permíteme decirte ahora mismo que eres nuestro principal candidato. El principal, mi colega, el señor Flambeau, te ayudará en lo que necesites. Ja, 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 ja. ¿A qué diablos venía eso? Ni idea. Pues parece extrañamente encantado de conocerte. Normal. Ah, creo que decía el porqué o... ¿No? Vale. Más adelante se sabe. ¡Joder! Una estatua de oro y el reloj de plata. Una estatua no es que se vea pequeña, ¿eh? Venga, a ver, es que yo no gano suficiente, pero es que ahí mi pedazo de escultura de oro... Y cosita así, apañadita. Vale, ¿quién me dice? Fink, ¿por qué nos pagan en fichas que son sólo varias en la tienda de la compañía? Pues te diré que, que me aspen si voy a permitir que cualquiera de vosotros os estapen en alguna tienducha hermosa. Verás, la tienda de la compañía Fink te ofrece productos Fink a precio pensado específicamente para el obrero de Fink. Si vamos, que tengo. Bienvenido a Finkton The Wild. Encontrarás diversos suministros que deberían bastarte para tu estancia. ¿Qué quiere Fink de nosotros? Disculpa, el interés del señor Fink se limita estrictamente al caballero. Pero, ¿por qué? Lo siento, pero cualquier pregunta relativa a la solicitud del caballero debería formularse directamente al señor Fink. A ver chaval, dime qué cosa. ¿No me suena buena noticia? A mí no me suena buena noticia. ¿Qué opinas? ¿Vamos a por el armero o intentamos recuperar suministros de la relojería? Chino. Chino creo que era este, ¿no? Chino. Chino. A ver. Siento la imperiosa necesidad de hablar con ese supuesto falso pastor que tanto alboroto está armando. Ya tenemos suficientes problemas sin que ese estúpido vaya por ahí Liándose a tiros y echándole la culpa de todo a los bugs Aunque, si le interesa Podría ser el tipo que necesitamos para nuestros problemas más inmediatos ¿Cómo uno lo necesita? Porque somos el único que es capaz de matar a Sanger Frío, por así decirlo Venga, a ver Tenemos el de Almería y lo dejamos ahí ¿No? Ah, sí, bueno, me ha hecho guardar Bueno Bueno, espero que os haya gustado Si es así, podéis dejar un like Si hay alguien que le pueda gustar o ayudar, pasárselo Y si es la primera vez que veis uno de mis vídeos Suscríbete, subíos cada dos, tres días, últimamente cada día Así que bueno, hasta ahora